A partir del domingo 23 de enero, el plan de vacunación contra COVID-19 en Chiapas inició con el refuerzo de administración a personas de 40 a 49 años con el biológico Moderna. La vacunación para este grupo de edad arrancó los macrocentros de Tuxla Gutiérrez, Sintarapa, Comitán de San Cristóbal de las Casas y Tapachula. Un sacerdote rescató a un grupo de inmigrantes que horas antes fueron secuestrados, asaltados, lesionados y abusados por hombres armados, luego de que las corporaciones policíacas les dejaron el apoyo. El representante de la Iglesia Católica explicó que no hubo presencia de la Policía Municipal y del personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Inmigrantes. A closer de COVID-19 cases in Beijing to the progress of 30 estudiantes million y impulsed a new measure two weeks after the opening of the Winter Olympics. China and Huawei 31.000 class talkers take one in the largest offshore of the New York, an adaptation of the third prolete island future, and a new execution to the third and the present in the region. China and Huawei 31.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias por ver el video.